Ay, yo me llamo Yo me llamo Yo me llamo Yo me llamo Américo Estas son canciones de Latinoamérica Arriba, las fans Esto es parte de nuestro lugar Esto es un señor William Luna con cariño Para todo mi país Para la parte cultural de mi patria Dice Mucho Ay, ay, ay A moverse Arriba, las farmas Arriba, las cumbias Arriba, yo me llamo Niña, ay ¿Por qué? ¿Por qué me mentías? Niña, ay Dijiste que volverías Niña, ay ¿Por qué me mentías? Si tu amor Niña, ay ¿Por qué me mentías? Niña, ay ¿Por qué me mentías? Niña, ay ¿Por qué me mentías? Niña, ay Dijiste que volverías Niña, ay ¿Por qué me mentías? Si tu amor Si tu amor Era mi vida Si tu amor Me perteneció Niña, ay Niña, ay Si tu amor Me perteneció Niña, ay Dijiste Una coperada Niña, ay Tú sabes que soy tu dueve El we are Niña, ay Vuelve Te ¡Ay, ay, ay! Arriba esas palmas, arriba la cumbia Arriba esas palmas, arriba la cumbia ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡A morir! ¡A morir! El gran Américo en nuestro escenario. Bueno, usted quiere comentar, tiene que hacerlo con Américo YML3 y ahora vamos a escuchar al señor Donato Poveda. Américo, eso no fue a morir, eso fue a matar. ¡Sí! Realmente impresionante, me emocioné muchísimo con esos charangos y esa música, esa canción no la había escuchado y realmente es maravillosa y te queda espectacular. Excelente trabajo, Américo. Sigue así. Américo, sí, buen trabajo, el tuyo. Aunque no sé por qué aquí a Américo le cambia... ¿Por qué? Porque es niña chay, ¿no? Sí, es niña chay. Niña ay. Él dice niña ay. ¿Qué quiere decir niña chay? Es que la novia de él se debe llamar ay y la otra chay. Sí, medio raro ese. Me encanta esta canción. En realidad, los ritmos andinos me llaman mucho la atención y mezclado con cumbia suena muy bien. Te salió muy bien los gestos, la sincronización. Felicitaciones por tu trabajo, siempre es excelente. Gracias. Ahí con esta canción creo que me tocaste una fibra por ahí de abuelo. De abuelo. En lo más adentro de la tierra. Exactamente. La tierra. Qué lindo que hayas tocado e interpretado este tema que hace esta fusión de cumbia con la música nuestra andina también, ¿no? Fabuloso. Y también no era muy fácil porque te podías perder en el beat de repente. Es un poco complejo, tienes que ensayarlo bien, estudiarlo y estar muy familiarizado con el tema. Muy bien hechos todos los ademanes con Américo. Muy bien hecho. Potente la voz. Fabuloso. Me encantó tu interpretación de él. Gracias.